Si yo les digo, España, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Campeón ¿Qué más sé qué decirte? Algo que le guste sobre España, sobre la cultura española Nada ¿No ve fútbol? ¿El Barça? Ah, el Matriento casi Ah, bueno Eh, Juan y Junior, Lamaciel, Marisol Oh, sabe mucho Para mí España es la segunda patria Mejoría, ve, cero apagones ¡España! La mujer sabe que es para la cosa, pero bueno Amanda, si me estás viendo, yo te quiero, mi vida Un besito Te amo Un abrazo y un cariño muy grande de un cubano que quiere mucho a España Por favor, ella es de Canarias, de las Islas Canarias esa No, hoy canto una canción, que sea de una iglesia La vida sigue igual Hello, bellezas, bienvenidos un día más a mi canal Por si no me conoces y entraste a este videíto de casualidad Mi nombre es Jessica Gómez Y el día de hoy El día de hoy toca video en la calle Algo que a ustedes les encanta Hoy estaremos entrevistando cubanos Y les estaremos preguntando ¿Qué saben los cubanos de España? Y para eso, hoy tengo una invitada súper especial Que muchos de ustedes quieren, siguen y admiran y adoran y idolatran Y ella es una gran youtuber y además es mi amiga Meli Rives Bienvenido a Meli Gracias, un gustazo Estoy contenta que estés aquí Un gustazo nuevamente estar por aquí, por el canal de Jessy Y ya ustedes saben Vamos a ver qué opinan los caballuanenses sobre España Porque como ustedes saben, estamos en el paseo de Caballuan nuevamente Y vamos a ver qué opinan los caballuanenses de los españoles No se vayan, piénse hasta el final dejen sus likes, comentarios, suscríbanse al canal mío Al de Meli Y nada, arrancamos desde allá Adentro intro y comenzamos ¿Podemos hacerte una pregunta? ¿Eso qué es? Si te digo España, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Así que le guste de España? Echase para acá, estamos en la calle ¿Qué? ¿Que lo más que le guste de España? ¿Algo que le guste de España? Palmas de Mallorca, que tengo un hijo ahí España, su capital, Madrid Madrid, ¿y qué más? Algo así que te recuerde España Entonces usted tiene descendencia de España Sí ¿Y le gustaría conocer España? Claro que sí, estoy en el superpeleo Ah, qué cubano casi, casi todos los cubanos estamos en eso Así es A ver, la fuente de Sibel Sí, muy bien Donde celebró recientemente España su título de Lauro ¿Y qué ciudad le gustaría conocer? Bueno, que quisiera, la Palmas de Mallorca, que es donde él vive ¿Dónde él vive? Claro, primero conocer ese y luego lo otro ¿Qué me dice de su bandera? Los colores de la bandera Llamativo, esa mezcla de rojo y amarillo es bonita Mira, ¿y qué música española te gusta? Ah, eso sí me gusta, Julio Iglesias Es una pila de cantante de eso ¿Verdad? ¿Cuál más? Ahora no me acuerdo los nombres Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias Camilo Sexto, Julio Iglesias Sí, Julio Iglesias, Camilo Sexto Alejandro San Ah, no, no, esa gente sí, por favor Toda esa gente se me gusta El talento español Ah, sí, no, no, no Bueno, muchas gracias Si yo les digo, España, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Del país Campeón Ajá, bien Bien, se nota que vieron el fútbol ¿Qué le gusta el fútbol? ¿Te puedo hacer una pregunta? Lo que tú quieras Si yo te digo, España, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Perfecto La última novia mía, yo tenía una jefa por Facebook de España Ah, María, qué linda estás a hacer Lo que no me escribía, a ver, yo la escribía todos los días Me tiraron guarda y me dejó hoy ¿Te dejaban visto? Sí ¿Cómo? Morada, Nico Buil Bien, bien ¿Y algo de la cultura de España que les llame la atención a ustedes? Mucho, sí, porque no conozco mucho sobre eso para ustedes Yo no conozco nada de ellos Es una caña, papi, eso era Lo que uno es cubo a ver, entonces no ¿Me entiendes? Me prestaba atención, pero yo estaba ahí fiel con ella Bueno, a ver ¿No ven series españolas? Amanda, si me estás viendo, yo te quiero mi vida, un besito Te amo Una ciudad ¿Cuál es la capital de España? No, yo no digo nada, la capital nacional de España Leyes de Canarias, de las Islas Canarias esa Ellos saben de fútbol no más Bueno, gracias No me tenías luego para esa vida ¿Algo que les guste sobre España, sobre la cultura española? Nada ¿Y por qué tú te enganchaste tanto a esa muchacha? Tremendo culantro, papi, eso era Los grandes cantantes de España ¡Guau! Qué buena respuesta De la época Julio Iglesia, Camilo VI, Diango, los Formula V, los Gustal, los Bravos Hasta ahora nadie había dado ese respeto Los brincos De, no sé, de la cultura No sabes, tú nada más tenías ojos para Amanda De fútbol, ganaron papi España Ya, bueno, qué bueno Por lo menos sabe el fútbol Él tenía una novia española Vea con eso Juan y Junior La Maciel Marisol Sabe mucho A él sí le gusta mucho la música Y la música buena Porque esos son cantantes buenos Hola a todos los suscriptores Amanda te amo Y quien está con ella me he dejado contigo todos los días Voy a tener una tarde conmigo Por ejemplo, en Cuba hay tradiciones españolas muy importantes en la comida, en los bailes, en las costumbres Ahí dice España, mírame acá Qué casualidad Mira, si yo le digo España, ¿qué es lo primero que le viene a usted a la mente? En la forma hasta de vestirse, de hablar, tradiciones muy lindas, los bailes de las flores ¿Está allá? ¿Está allá? ¿Usted ha ido a España? No, no ha ido, pero tengo los papeles para irse Ah, tiene ganas de ir a España y conocer España y eso Además, independientemente de que España y Cuba España colonizó a Cuba Sí Fue la metrópolis de Cuba Pero eso no tiene nada que ver Aquellos eran otros españoles Sí Sí ¿Y qué ciudad de España le gustaría conocer? Madrid Madrid, una ciudad bonita ¿Y la música? ¿Qué cantante español le gusta? Allá murió, era Camilo Sesto que era español Sí Y además, muy relacionado con mucha amistad, muy de similio, sin gracia Sí ¿Es un novio de fútbol usted? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Buen día Buenas Si yo le digo España, ¿qué es lo primero que a usted le viene a la mente? Mira, mejoría, mejoría, ve cero apagones y por ahí muchas cosas más, ve ¿A ti sí que le gusta el país, que le atraiga la cultura? Bueno, como tal, nunca ha visitado ningún país de esos, pero... ¿Pero qué conoce usted? Ya no hay una familia, que ya no tengo una gente afuera, ve, que yo tengo a mi niño, tengo a mi nieto, que lo que se va a tener conmigo aquí Como tal no... vaya, que tienen un carácter agradable a la gente de España Yo quisiera poder viajar ahí y ir a España Yo estuve en Estados Unidos, ¿no? Yo viajé a Estados Unidos con la ayuda esa de poder esta y esto, y fui a Estados Unidos Porque yo tengo a mi hija en Estados Unidos y eso, pero yo realmente quisiera ir a España, porque son las raíces Si yo soy español, debía estar, ir a España, por lo menos ver España, conocerla Me parece mucho al cubano ¿Y no tiene usted descendencia española? Porque esto es un pueblo canario Yo no, pero los hijos míos sí ¿Qué les atrae la música? Claro, pues todo lo que tenemos es gracias a eso Gracias a mí Ah, qué bueno, estoy en eso, estoy en los papeles de eso ¿Qué cantante español te gusta? ¿Cantante español? Sí Oh, no soy un profesional de esa materia, ve, por qué ¿Y no escuchas música así de cantantes españoles? Sí, como que no, y me gusta mucho la bailarina española Ah, el flamenco Sí, no Y bueno, de fútbol, a ver qué sabes de fútbol Simpatizo mucho, ve, con España en el fútbol ¿Y te gustaría conocer Madrid? Con Messi en Argentina Sí Que me van a ir, a lo mejor te van a disfrutar conmigo Sí Con Messi en Barcelona Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No me recuerdo ahora Mira, compañero Mira, en Tenerife, mi niña, Marian, mi yerno rey, y en el de 4 años, Fabián Los quiero Los esperamos aquí, ahorra el año que viene ya que venga Que los esperamos aquí Ya saben Bueno Muchísimas gracias Bueno, menos mal que le gusta el baile Tiene un carisma muy similar al cubano Es muy... Ah, ya, muchas gracias ¿Qué le digo a España? ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la cabeza? Algo que sepa de España Sí Sobre la cultura de España Sobre la cultura, la bandera O sea, que nosotros somos descendientes españoles Claro ¿Verdad? Y para mí España es la segunda patria ¿No sabe nada de España? Sí Bueno, gracias Bueno, nosotros tenemos muchas cosas españolas Nosotros tenemos dicha leche, tú entiendes Y cómo somos Y la comida Muchas frases Y la comida España Sí Algo que te guste de España A ver, ¿qué te gusta de España? Ay, eh O sea, no saben qué decir Esas cosas Las costumbres Las costumbres Están muy arraigadas en Norfolk En Norfolk Por lo tanto, yo a España la amo ¿Usted sabe los colores de la bandera de España? Alguna cultura ¿Y una ciudad de España? No ¿Es ciudadano español usted? No No, pero lo lleva en su corazón No, pero tengo a mis tres hijos llenado español Y a mi esposa también llenado español Oh, qué bien por eso Y seguramente él lleva el gen por ahí por algún lugar Lo llevo, seguro, seguro, seguro ¿Y no ves fútbol? No, yo no veo fútbol No, yo no veo fútbol ¿No sabes nada de España? No ¿Y te gusta? No, a mí me gusta, pero imagínate tú Y para mí, España es mi segunda patria Qué bueno Es mi segunda patria Te lo haga como quieras Te lo haga como quieras Memoriato amarillo para encontrar las pantorrillas Madrid Madrid Muy bien ¿Qué más? No sé Algo que les guste de España No sé, algún cantante El fútbol ¿A qué equipo del fútbol le van? A Madrid A todo el mundo le van a Madrid Sí Las mujeres saben que es otra cosa Pero bueno Tenemos limón Míralo, ¿ven? ¿A quién la promoción? 40 limón 80 el pepino Si te llevas al tomate Te dan la promoción Niño, pero eso está muy caro Mira, ves Entraste en el video de hoy Si te digo España ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Eh, Barcelona No sé ¿Qué cantante español le gusta? Vamos a pensar No sé ¿Te gusta el fútbol? Le gusta el fútbol Pues la ciudad es bonito también ¿Y a qué equipo le vas al Barça o al Madrid? Barça Barça, allá conmigo no está Conmigo no está Tenemos buenos contraincantes Tenemos en Madrid varios aquí Sí, sí Algún actor español No ven series españolas Ni películas españolas ¿No vieron tres metros sobre el cielo? A mí tres metros sobre el cielo Me encanta Élite No sé si vieron élite ¿Y qué te gusta de la cultura española? Los bailes, la música ¿Qué te gusta? ¿No sabes nada de eso? Me gusta esa parte de que suelta los toros en la calle Ah, muy bien Un corrido de toros eso Aida Aida Una serie muy conocida El barco Sí Tiene buenas playas Las Islas Canarias también Que tienen buen turismo Tienen una característica en común Que es el acento El acento con el que habla Yo no sabía mucho de México Pero de España sí sabe Un callazo Un callazo arrastra un poco la S No se ha hablado más alocado Pero es el mismo idioma ¿Algo que les recuerde España? No sé Barcelona No sé Barcelona muy bien ¿Qué amas? Está bien No, tú sí sabes Sí, te has acabado Pregúntenme Pregúntenme Las corridas de toros y esas cosas Bueno, la de gracia No, hoy canto una canción que sea de Julio Iglesias Porque si de México era Vicente Fernández tenía que cantar Julio Iglesias hoy ¿La música que le gusta de España? ¿Algún cantante? Julio Iglesias? Yo tengo 60 años ya Sí, sí, pero esos son de los grandes Esos no mueren nunca A ver, ¿cuál de Julio Iglesias? No, yo no la sé Cántenme ustedes a mí La vida sigue igual ¿Y tiene familiares en España? No, no tengo familiares Pero seguro tiene alguna descendencia por ahí Sí Porque este pueblo es de descendientes españoles Por eso que mi bisabuelo era allá Pero bueno, no hemos averiguado nada de eso Respecto a mi bisabuelo era allá Buenas tardes ¿Le podemos hacer una pregunta? No ¿Qué es lo primero que a usted le viene a la mente Al escuchar el país de España? Bueno que nos colonizaron con nosotros Muy bien Mira, buena respuesta Sí Algo más así que le guste de España Primero que me... Lo que veo es ver a mis hijos Y a mis nietos Es lo primero que quiero ver ¿Son ciudadanos españoles ustedes? Estamos en eso ¿Qué baile español le gusta? A mí, yo sé poco de ahí ¿La comida española? Sí Debe tener más o menos igual que con nosotros Porque... Sí Porque nosotros nos colonizaron ellos Y debe ser más o menos lo mismo de ellos ¿Y qué les gusta de España así? De la cultura española Del país como tal ¿Qué les llama la atención? La convivencia La convivencia es una de las cosas fundamentales La comunicación Que es la misma de nosotros Sí, muy importante ¿Y el fútbol? Su esposo, su hijo ¿No ve fútbol? No, no tengo hijos Y no lo veo No tengo tiempo El idioma español es el español de verdad Sí Porque el de nosotros viene siendo un castellano ¿Y alguna ciudad de España así que le llama la atención? No sé, no sé Barcelona Muy bonito Barcelona Las olimpiadas que vi y esas cosas Está bien Muchas gracias Muchas gracias Bueno... Exactamente ¿Pero qué los caracteriza a los españoles? En el acento En el acento En el acento que tiene... Hablada los niños que no es muy... Es distinto a todos los otros Y bueno, Cabaiguan es un pueblo netamente español Español Porque tiene muchas descendencias de Canarias Hay muchas descendencias de españoles Bueno, mira los hijos de ahí Los nietos que están en Canarias Sí Bueno, pues que puedan estar con ellos pronto Que tengan buena tarde Algo sobre el país de España El país maravilloso Algo que les recuerde del país de España Que les guste, que les llame la atención No sé qué decirte A ver, y qué cantante español le gusta No sé No te gusta ¿No te gusta Julio Iglesias? Sí, Camilo VI Alejandro Sanz Muy bonito Julio Iglesias Muy bonito Señor Venga, un momentito Señor ¿Le puedo hacer una pregunta? Si yo le digo España ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Qué bonitas películas ¿Películas españolas le gustan también? Sí Alguna ciudad que les guste de España o algo No sé qué decirte ¿Y qué colores tiene la bandera española? No saben Nosotros la dejamos perdida La roja amarilla La roja amarilla La roja amarilla, muy bien ¿Al fútbol? ¿No ves fútbol ustedes? Sí ¿Qué equipo le gusta? Madrid ¡Madrid! Los camioneses son del Madrid España Sí, algo que les llame la atención del país De las costumbres Cualquier cosa Lo que ustedes... El fútbol El fútbol, muy bien ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Madrid ¡Ah! Está conmigo, está conmigo ¿Y en qué continente queda España? Me dio pena No se lo tomemos Que tengan buen día muchachita Gracias ¿La capital de España no se la sabe? Sí, es una ciudad ¿No sabe la ciudad de España? Madrid Madrid ¡Ah! Bien, bien, bien Mira, tenemos un club del Barça para acá Mira, mira, mira Estuve radicando allá unos meses en Tenerife ¿A qué equipo de fútbol le va? Allá no le juego a fútbol ni le juego a ningún equipo No le vas a ganar No le vas a ganar ¿Y qué sabes de España? ¿No sabes? A ver, no sé, la bandera ¿En qué continente queda? En Europa queda Sí, muy bien Vamos mal ¿Y qué cuentas de esa experiencia? Muy bueno ¿Habían lugares bonitos? Me gustó tenerlo Sí, no, no Yo de España Con ellos O que te guste O que te llame la atención de España ¿No ves fútbol? ¿El Barça? No, no El Matriento casi ¡Ah, bueno! ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son sus costumbres? ¿Son tratables? ¿Son chéveres? Muy tratables, sí Siempre están saludándote ¿Y la comida? ¿La comida española cómo es? Especial Bastante Término Bastante parecido a A Cuba ¿Qué sabe de España? No sé, porque tengo mi hija viviendo en España Y yo Ni idea Lo que sabe es que tiene a su hija viviendo en España Y lo único que sé es eso No sepan nada Bueno bellezas Y esto ha sido todo por el videíto del día de hoy Que espero que lo hayan disfrutado Y ya ustedes saben las opiniones diversas Que tienen los cubanos sobre los españoles Algunos conocen un poquito más Otros conocen un poquito menos Ustedes saben que los cubanos Siempre lo digo en los videos No somos como otras personas del mundo Que viajan Que tienen posibilidades de conocer Por lo menos lo básico Creo que lo básico sí se lo saben Y eso que Cabaiguan es un pueblo De muchos españoles De mucha descendencia de españoles Pero bueno Ya ustedes saben No todo el mundo Hubo para todos los gustos Hubo respuestas súper ocurrentes Otras un poquito pues Con un poquito más de cultura Y pues nada Esperamos que les haya gustado Si es así regalanos un like Y no dejes pasar la oportunidad De escribir abajo en comentarios Lo que tú crees al respecto Suscríbanse al canal de Jessy Y suscríbanse a mi canal Que hicimos una colaboración Hoy el mismo día Para los dos canales Y Meli tiene videitos lindísimos Que también les va a gustar Así que no dejen de irse Por el canal de Meli Un besito grande La Mejor de las Vibras Nos vemos en un próximo videito Bye Chao Droga ización Gracias.